Estamos aquí en el presidente del supermarket con Honey Bunches of Oats Vamos a ver quién tiene en su posesión una caja de Honey Bunches of Oats Permiso, ¿qué será el Ejece? Honey Bunches of Oats ¿Cuál? Honey Bunches of Oats I can't hear you Honey Bunches of Oats ¿Y para quién es? Para nosotros Para nosotros ¿Ustedes también? 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 ¿E haré? ¿Ustedes también? ¿Ustedes también me gustan? ¿Tu madre me gustó Se ganó ¡100 dólares! ¡ichtapacitante! ¿Aquí tiene tu certificado? ¿akhí tiene tu certificado? ¿Estás poniendo sus 100 creatures? ¡Sí! Apérate la caja, apérate la caja. Ah, la caja. ¿Cuál es el señal que estás de sonreír? Honey, bunch of hot.